...desfrutar de boxeadores notables. Yo soy una persona muy osada y siempre he hecho algunas cositas que los ha sacado de sus estándares a mis padres. Tenía seis meses de entrenamiento y me hicieron la primera pelea. Rápido todo. Y no me dejaron pensar en realidad. Fui haciendo peleas, peleas, me hicieron profesional y quizás recién ahora estoy entendiendo el lugar que estoy ocupando. Cuando llegó Carla a querer entrenar, yo el primer día le dije que no. Y que bueno, era una chica muy bonita, que venía muy bien presentada. Y le dije que bueno, que realmente podía hacer otra cosa, podía modelar otra cosa y no es con el boxeo. Y soy un poco picante, a mí no me gustan los no. La última vez decime no, si no me sale. Pero no me digas no antes. Entonces le dije bueno, dejame entrenar. Y después te fijás. Día a día que venía, realmente era un ejemplo a seguir de la forma que entrenaba, de la forma que cumplía. Y bueno, obviamente me empezó a convencer. Realmente yo le tengo que agradecer que se aprendí tan rápido, porque llevo muy poco tiempo. Fue porque él le puso mucho. Y me demostró que ella también acá del gimnasio viene a trabajar. Y bueno, realmente lo está demostrando día a día, ¿no? Porque a pesar de que empezó grande con el boxeo, hoy en tan poco tiempo ya ha hecho una carrera muy importante. No tan solo en el amateurismo, sino también en la carrera profesional. Además de dedicarse al boxeo, Carla es una apasionada de la filosofía. Tal es así, que está cursando la carrera en la facultad de Mendoza. Donde no solo es considerada por sus ganas de aprender, sino por el compromiso que tiene por su carrera. Siempre me gustó leer desde muy chica. Me pasaba horas leyendo, quizás a veces no salía a jugar y me quedaba leyendo. Y estaba entre letras y filosofía. Pero soy un poco enroscada y siempre tengo un espíritu muy reflexivo. Y le busco la quinta pata al gato. Entonces me veía más reflejada en la carrera de filosofía. Ama la filosofía tanto como el boxeo. Y es curioso el tipo de planteos que suele hacer en la filosofía. Y cómo existe una analogía entre su modo de encarar el estudio, la vida en general. Y el planteo de una pelea, por ejemplo. La idea, ojalá que me dé la carrera, porque en realidad es un trabajo arduo y juguroso. Es trabajar sobre el boxeo y la filosofía desde una mirada estética. Para plantear justamente todo el arte, la técnica, la belleza que hay en el deporte. Que en la primera vista, cotidiana y popular, no se aprecia. Pero ya con un conocimiento, sí. El que entiende y sabe de deporte puede diferenciarlo. Como cada ámbito tiene sus normas, sus reglas. Y bueno, cuando peleás hay una sola manera de ganar. Y usando la técnica, todo lo que te piden, la fuerza, la velocidad, un montón de cualidades que están solamente a la vista del deporte. Y lo mismo pasa cuando estoy acá. Cuando estoy acá, se le afilió eso para no ser la boxeo ahora. Trato de no mezclar los ámbitos. Igual que mi casa. Mi casa soy mamá. Y punto. Porque si los mezclás en esa confusión, perdés la identidad. Tienes que tener bien claro que sos en cada lugar. Para no desuricarte. Porque, ¿qué ganaría yo? Por ejemplo, demostrando todo lo que sé en el gimnasio. ¿En qué se aplica? En nada. Al contrario, creo que es soberbia. Yo tengo que tener la capacidad de acomodarme. ¿Y como mamá, cómo sos? Y eso es lo más importante en mi vida. Si no tengo eso bien en primer lugar, creo que todo lo más está equivocado. Obviamente, estoy aprendiendo a ser madre. Porque no hay manual. A veces me río, me quedo sorprendida con las cosas que piensa, que me cuenta. La confianza que tiene conmigo. Las relaciones que, bueno, que tenemos. En realidad, si tengo que resumirte algo en dos palabras, la vida es aprender a ser. Aprendo a ser boxeadora, aprendo a ser madre, aprendo a ser estudiante. No hay manual para nada. Y creo que lo mejor es entender que no hay manual. Porque tenés que ir haciendo lo de día al día. En esta última imagen.